Si te quedas a ver el vídeo de hoy sabrás por qué Facebook intenta reírse de los usuarios y de las autoridades. Pues comenzamos. En el vídeo de hoy veremos cómo Facebook se está riendo de los usuarios y las autoridades de hace ya algún tiempo. Esto lo hacen ¿por qué? Porque desde que compraron WhatsApp estos señores se han pensado que la policía es tonta. Y me explico. Ellos cuando compraron WhatsApp lo que hicieron era comprar una base de datos de millones de usuarios a los cuales poder enviar y recibir información. Esto se pone de manifiesto con sus movimientos a la hora de cruzar datos entre plataformas en las últimas actualizaciones de WhatsApp, las cuales ya hablamos en el canal hace algún tiempo, te obligaban o te decían oye, si no dices nada nosotros vamos a vincular tus datos a las cuentas de Facebook. Esto evidentemente por parte de los consumidores pues fue denunciado y evidentemente Facebook tuvo que rectificar hasta cierto punto pero siguió intentando conseguir esos datos. La Unión Europea que ha visto que esta operación no es del todo clara le ha pedido a Facebook explicaciones sobre el tema y Facebook le ha dicho que honestamente ellos no querían los datos de los usuarios que no lo han hecho de mala fe. A ver, como profesional del marketing online, del marketing offline y del marketing en general. Cualquier compra por parte de una empresa que absorbe a otra principalmente es por dos motivos. El primero por ganar cuota de mercado y el segundo por su cartera de clientes. Y luego ya hay terceros y cuartos motivos que en este caso no vienen al caso porque evidentemente esto está claro. Facebook lo que ha querido comprar aquí es la base de datos que tiene WhatsApp para ganar millones de posibles clientes. ¿De acuerdo? Al igual de otra cosa que os quiero comentar que es tratar información de esos usuarios para meterles luego lo que nosotros llamamos publicidad. ¿De acuerdo? Porque el potencial del mercado de WhatsApp en cuanto publicidad se refiere es enorme pero Facebook se vio forzado a no meterla directamente debido a las quejas de los usuarios. Hizo intentos y experimentos al respecto de ello que no fue muy aceptado y por lo tanto decidió el movimiento de intentar traspasar toda la información de aquellos clientes que tuvieran cuenta de Facebook para poder captar otra cosa muy valiosa dentro del mundo del marketing que es el número de teléfono. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el número de teléfono es muy importante dentro del marketing? Pues por algo que se viene viendo desde hace muchísimos años. Esto lo pone en práctica el telemarketing. Todas las personas que recibís llamadas en vuestra casa de compañías telefónicas, de aseguradoras, de bancos, etc. Y os preguntáis ¿de dónde sacan esos datos? Pues básicamente son de aplicaciones, de servicios y entre otras podría llegar a ser en un futuro Facebook. Que en el fondo ellos lo intentaban coger para el mercado americano pero como su aplicación de WhatsApp es global pues lo podrían haber acabado utilizando en el resto de países. ¿Por qué digo que es tan importante el número de teléfono? Pues porque aparte de poderte contactar, el número de teléfono es genuino y particular de cada persona. Por lo tanto es único, es lo que viene a ser el equivalente del email en el mundo del marketing online. ¿De acuerdo? El teléfono en el mundo del marketing offline al ser algo personal e intransferible en la mayoría de los casos porque está asociado a una persona con un nombre y una cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, evidentemente a estas empresas les resulta súper interesante a la hora de captar esos datos. Por lo tanto, lo que ha hecho la Unión Europea de pararle los pies a Facebook para decirle que hasta el 31 de enero, al 30 de enero del año que viene 2017 tienen la posibilidad de alegar o apelar a esta decisión que va a ser multarles con el 1% de sus ingresos totales o beneficios totales del año 2016 es algo que se queda, bueno, en los mínimos de los mínimos de lo que se le podría llegar a pedir teniendo en cuenta lo que ellos pueden llegar a ganar utilizando los datos de los clientes. En el vídeo de hoy hemos visto como las grandes compañías tecnológicas con aplicaciones pueden hacer que tus datos queden en entredicho debido a que van a esas fuentes de información que son las propias bases de datos de estas empresas las cuales se utilizan principalmente para el tema publicitario o de publicidad. ¿De acuerdo? Yo no sé qué opinas al respecto de este tema si te parece bien que trafiquen con tus datos o que los utilicen de pasarlo en plataforma en plataforma cosa que desde cualquier técnica o cualquier app tiene que ser validado por parte del usuario algo que intentó Facebook con esta aplicación poniendo las condiciones legales a la hora de entrar en la última actualización y nosotros los usuarios deberíamos estar más atentos a esto y denunciarlo más para que la Unión Europea y otros estamentos puedan tomar cartas en el asunto y poner fin a todo esto. Como os he dicho, no sé lo que pensáis al respecto de este tema ponedme en los comentarios del vídeo si estáis a favor o en contra si os parece bien que trafiquen con vuestros datos si no, si queréis cualquier otra cosa enviármela al hashtag arroba el profesor gamer o arroba youtube el profesor gamer en twitter en arroba el profesor gamer yo sin más me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!